Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Me enciendes estrellas en mi interior Yo iré a donde vayas tú Y es que nadie más me mira como tú Solo tú eres tú Es el tal amor, Robles Qué poco hombre Solo se porta como machito delante de las mujeres Asco y vergüenza Ese no se atreve a nada Ya se lo dije a Beatriz que no tiene por qué sentirte amor Juan Miguel Estaba por irme, hace rato que te estaba esperando ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, gracias, blaca Ayer te prometí venir a contarte con más detalle Aunque en realidad lo sabes casi todo Oye, a propósito Ya sé por qué anoche estabas tan preocupado Balbina me contó todo lo del licenciado Velarde ¿Cómo sigue? Todavía está grave Pero anoche le iban a hacer un cateterismo con el que esperan salvarlo Esperamos que salga con bien Pero eso no es todo, blanca Hay algo más ¿Qué cosa? Marichuy desapareció ¿Cómo? Sí, salió del hospital No se sabe de dónde está Y me angustia pensar que anda con el niño en la calle ciega Juan Miguel Juan Miguel, Marichuy ya no está ciega ¿Dices que ya no está ciega? Claro que no, Juan Miguel No lo sabías Marichuy recobró la vista ¿Quién te dijo eso? Omar Él la fue a ver para hablarle francamente acerca de sus sentimientos Le dio la sorpresa poniéndose a caminar por el cuarto Yo pensé que estabas enterado Ella ya está bien, ya puede ver perfectamente